En este video vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre el teorema del residuo para división de polinomios que se encuentra en tareasplus.com Antes de comenzar, recordemos entonces que por medio de este teorema podemos calcular el residuo de un polinomio sin necesidad de efectuar la división Si tenemos entonces la siguiente división, vamos a solucionarla de la siguiente forma Observemos entonces que cuando tenemos un divisor de esta forma es donde encontramos una variable sola sumada o restada por un coeficiente el residuo de la división se obtiene simplemente sustituyendo en el polinomio dado la variable por el segundo término del binomio pero con signo contrario Dicho esto, entonces tendríamos lo siguiente Vamos a reemplazar la m por menos 2 Entonces tendríamos 3 por menos 2 a la 3 menos 2 por menos 2 a la 2 menos 18 por menos 2 menos 1 Ahora vamos a efectuar estas operaciones recordemos que una base negativa elevada a un exponente par el resultado va a dar negativo entonces tendríamos menos 2 a la 3 sería igual a menos 8 y menos 8 por 3 daría menos 24 Ahora menos 2 a la 2 recordemos que toda base negativa elevada a un exponente par el resultado va a ser positivo entonces tendríamos menos 2 a la 2 sería 4 positivo y 4 por 2 daría menos 8 Ahora vamos a multiplicar 18 por menos 2 daría menos 36 y menos por menos da más entonces quedaría más 36 menos 1 y esto va a ser igual a tener menos 24 menos 8 daría menos 32 menos 32 más 36 daría más 4 y más 4 menos 1 daría 3 Con este resultado podemos concluir entonces que la división no es exacta y el residuo es 3 Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el teorema del residuo para división de polinomios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!